¿Dónde estaba? En la mansión donde vivía la familia Gray. Nos llamó el nuevo dueño de la cervecería para avisarnos que estaba ahí haciendo un escándalo. No entiendo cómo se escapó. Todo esto es muy raro. ¿Le dieron la medicación? Sí, sí, en unos minutos ya va a estar dormida. Bueno, ok, gracias. Doctora, disculpe que me metas, pero la paciente no paró de nombrar a Diego Jauregui durante todo el viaje. ¿A Diego Jauregui? Sí. Bueno, yo me ocupo. Gracias, Martín. No, de nada. Gracias. Sí, lo nombro. Lo nombro todo el tiempo porque te estoy diciendo hace un montón de días. Y no me crees, yo no me escapé de acá, me llegó él. ¿Por qué lo nombrás todo el tiempo? ¿Por qué me quiere matar? ¿Por qué me va a matar? ¿No me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Está enfermo, está vivo, está loco, me va a matar. Necesito que me ayude. Cristina, por favor, necesito que me ayude, de verdad. Mira, ahora tenés que recostarte, tranquilízate. Yo te di una medicación, así que ahora vas a descansar y mañana vamos a hablar, ¿sí? Está bien, está bien. Te prometo que me voy a portar bien, me voy a descansar y mañana vamos a hablar de todo lo que tengamos que hablar. Te prometo que voy a hacer las cosas como vos me las decís. Ok. Descansa. Gracias. Probad esto, que están calentitos, a ver qué os parece. Uy, qué pintan estos estoncillos. Uy, me muero. El aroma, el aroma. Ay, no me sé aislame, todavía no lo habéis probado. No se falta, no se falta comerlo así. Ya morimos. Bueno, me voy a preparar más porque, no sabéis, pero tengo cantidad de pedidos. Venga. Todo rico con eso, gracias. Sí, vamos a que lo hagas. Tengo que bajarlo así. Diga, ¿quién habla? Susa, por favor, no me corte. Coño, ¿eres tú? Pero, pero, ¿cómo has hecho para llamarme? ¿De dónde llamas, hija? Por Dios. Necesito que me escuche, por favor, necesito que me escuche. Ringo, usted le cree, necesito que le diga algo, por favor, créame. No, no, ni lo sueñe, no. Que no. Que todo lo que viene de ti está contaminado, ¿no entiendes? Tiene veneno en el cuerpo, hija. No me corte, necesito que me escuche, por favor. No, no, déjanos en paz. Por favor, te lo pido, déjanos ya en paz. No queremos saber de ti, no queremos saber nada más de ti. A ver si te enteras, por favor. ¿Qué pasa, Jesúsa? Es una loca, es una loca que no termina de hacernos daño. Que yo no sé cómo coño ha podido llamar por teléfono, pero no está internada. Hola. Hola, Gloria. Deja de atormentar a Jesúsa. Déjala en paz, ¿querés? Oso, Oso, necesito decirte algo muy importante. No me cortes, necesito que me escuches. Habla. Diego está vivo. Diego está vivo, hizo lo de la casa, lo del club y lo de la pelea, es un plan. ¿Qué decís? Te estoy diciendo la verdad, te estoy diciendo la verdad. Diego está vivo, necesito que salves a Ringo, salva a Ringo, salva a mi hijo, por favor, salva al oso, por favor. Está en la cervecería, está en la cervecería. ¡Dámelo! Osito, ¿qué dices? Habla, ¿qué ha dicho? Eh, no, no, bueno, está, está cada vez, cada vez más loca, ¿no? Dice, incoherencia. Anda, por Dios, ¿ha visto? Es lo que yo digo, el mal que haces siempre vuelve, siempre vuelve. Que Dios la perdone. A mí. ¿Está bien, viejo? Gracias. Gracias.